Muy buenas amigos, bienvenidos otro día más a mi canal, espero que estéis todos y todas muy bien y bienvenidos a un nuevo juego de terror corto, llamado Outer, que significa obsesionado y la descripción del juego pues dice lo siguiente, nos ponemos en la piel de un investigador que ha estado investigando cazas embrujadas durante 7 meses, pero ahora recibes una nueva solicitud para otra, pero esta es diferente un juego cortito de terror que dice que tiene dos finales, así que vamos a intentar sacar los dos finales supongo que será uno bueno y uno malo, vamos a darle a ver que tal aquí pone básicamente lo que os he contado, somos un investigador que estamos investigando cazas durante más de 7 meses y hemos investigado más de 10 casas, etc, 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 lo que os he contado, vale aquí tenemos ya una casa para investigar aquí estamos, es la casa embrujada vale, esta es la que nos han hablado de ella venimos en nuestra furgoneta, como estáis viendo a ver si podemos acceder vale, estamos dentro hola se supone que no hay nadie ¿podemos abrir frío o no? el baño dijeron que había una pista en algún lugar de por aquí alguna pista, no sé si en el baño precisamente la cama tiene manchas de manos con sangre, parece ser ¿qué es esto? vale, parece que están pegando a la puerta la pantalla parece que se ve un poco cortada, ¿no? no se ven bien las letras pero se entiende perfectamente a ver, ¿quién es? mira, la señora japonesa que nos salió en el anterior juego en el del hotel, en el del motel ¿quién eres? soy vecino, soy el dueño de la casa vale ¿qué te trae por aquí? soy un detective ¿y por qué lo haces en mitad de la noche? no es eso lo que hacen los detectives no importa solo ten cuidado ¿me estás vertiendo de algo? el alma que perteneció a esta casa mató a bastantes personas hostias ya estoy harta de ir a los juzgados todo el tiempo ¿qué quieres decir? básicamente todos me culpan de los casos de los asesinatos y se pensarían que soy el asesino está bien me aseguraré de tener cuidado ok, nos vemos después detective vale a esta muchacha la culpan de los asesinatos oh ¿hola? hostias joder, que susto ¿qué demonios fue eso? dios mío, no creo que eso sea real madre mía vamos a seguir leyendo debo de buscar alguna salida ¿vale? encuentra una salida supongo que esto será la parte de los dos finales ¿no? el malo que nos pillará y el bueno puedo ir por la derecha a ver qué tal así suerte creo que aquí no hay salida aquí sí que no, sí, sí hay salida hostias tu sangre, ¿no? agua con sangre la verdad es que no pinta muy bien subimos, ¿eh? cuidado mamma mia joder una palanca guau, ¿qué es ese sonido? ¿qué es ese sonido? ahí como no sé tengo miedo quizás necesite volver creo que esto va a salir mal hay algo ahí ¿qué es eso? vale, el río de sangre inquietante aquí no hay salida, ¿eh? oh, eso parece ¿qué dice? ¿quién es ese? ¿cómo que quién es ese? ¡ah! Dios mío justo lo que dice abajo Dios mío estamos en la casa hemos tenido como una visión, ¿no? este lugar está realmente embrujado me voy a ir de aquí está bien pues sal sal de aquí vámonos pero ¿qué pasa ahí? ahí se ve algo, ¿eh? ¿quién es ese? hostia, no me puedo ir en serio hay alguien en la puerta hay alguien en la puerta madre mía que no me puedo ir no puedo ¿hola? final malo, ¿eh? ¿hola? final 2 tienes la evidencia pero el vecino te cogió y te mató hostias vamos a intentar sacar el otro final no sé si habrá que atravesar la puerta o algo no tengo ni idea hago un corte y voy a intentar sacar el final 1 vale empezamos aquí y se ve a la casa y si me arrepiento y me voy ¿me puedo ir directamente? no creo vale estamos dentro de la casa y me voy nada más entrar final 1 final 1 decidiste que esto era demasiado difícil para ti y abandonaste el lugar final 1 si bien ya te cogió y para intentar conseguir otro final intenta pasar por la puerta pero no se podía así que el final este era súper sencillo de hacer pues nada hemos sacado los dos finales el final bueno ha sido este realmente porque en el otro nos matan y nada me ha gustado mucho si os ha gustado ustedes también apoyar el vídeo con vuestro el caso vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor chao chau 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 chau